¡Suscríbete al canal! 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 No se puede, se movió No mames No mames Sí, se mueve, ¿qué pedo? Yo no me voy a quedar aquí a dormir Ande para acá A la luz, dale, güey Acá hay otra No mames Pero, ¿qué es lo que son esos animales? Vamos a ver Todo esto lo hacemos con la intención de ver Qué tan profesional es el servicio Hay cinco estrellas Ay, sí, hay pelo No mames Hay un chingo de cabello ¿De este lado pásala para acá? No, está lleno de cabellitos, mira Cabellos de panucha Acá también está tu pelo, mira Ese es de pito Pásala para acá ¿Hay más pelo? Sí, está todo lleno de cabello Está lleno de pelo, guau Todo lo que puedes encontrar en un hotel Cinco estrellas Gente, de verdad Este es un hotel muy A ver, vamos al bajo del colchón Vamos, que nos esperan, nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.